Una nueva presentación, Ellas 2020. Ciclo, Ellas, Salas y Tarrosa, muy contentos, la verdad. Qué bueno, y qué vamos a estar escuchando en ese Ellas. Bueno, vamos a presentar nuevamente de Espinas y Flores con algún capítulo nuevo de lo que les comentábamos el año pasado, de este concierto que ideamos con Gustavo. Esta suerte de maridajes entre músicas populares y algunas músicas del barroco y del Renacimiento. Bueno, son como capítulos, está ideado como por capítulos y vamos a meter algún capítulo nuevo, alguna cosita diferente. Siempre es distinto, nunca es igual. Aquellos que no han tenido oportunidad de presenciar estos espectáculos que hay en la Sala Cita Rosa, ¿de qué se trata Ellas? Ellas es un ciclo organizado por la Sala Cita Rosa en el mes de marzo, con motivo del Mes de la Mujer, con espectáculos comandados y, digamos, concebidos por mujeres, interpretados por mujeres, creadoras, creativas, compositoras, cantautoras. Ese es el ciclo de ellas que ya tiene, bueno, no sé cuántos años, pero que yo sepa... Creo que ocho, ¿no? O más. O la octava, diciembre. Sí, yo creo, puede ser que más, pero sí. ¿Y tiene como gusto diferente participar en este ciclo y presentarse? Sí, creo que con esta música, sí, porque además el ciclo de ellas siempre ha sido también, sobre todo para mujeres compositoras. En este caso nosotros estamos presentando una mixtura muy extraña, que es esta de, no es una composición, pero es una melange de entretejer cosas y músicas también, de compositoras mujeres, pero también a compositores varones de distintas épocas en la historia. Es una cosa tan rara, pero es un honor que nos hayan convocado. Yo ya estuve en el ciclo de ellas en otras oportunidades. No sé si no estuve en el primero y en algún otro en el medio. Ya tuve el honor de estar ahí presentando mis canciones en otros momentos, ¿no? Y ahora, bueno, es una suerte poder estar acá. Y con Gustavo, que además, hoy viniste con otro instrumento. Hoy cambiamos, cambiamos el modelo. Lo terminaste de armar hace diez minutos, ¿no? Más o menos. Bueno, sí, hoy la vez pasada había estado con Archilaúd, un poco más voluminoso, digamos. Ahora, o sea, va a estar también el Archilaúd ese día en la sala, pero incorporamos para un par de capítulos un instrumento un poco anterior en época, que es la vihuela. La vihuela es un instrumento que se notará, tiene mucho más parecido con la guitarra que el laúd mismo. Pero tiene más cuerdas. Tiene más cuerdas porque son cuerdas dobles. En verdad son como seis pares de cuerdas. Hay una simple y las otras cinco en pares. Por lo tanto, es muy similar en muchas cosas a la guitarra y se considera que es como el primer gajo del árbol del cual evoluciona y se genera el instrumento de guitarra. O sea, estamos hablando de que la guitarra que conocemos nosotros es a partir de 1850, más o menos, que se empieza a construir tal cual la conocemos nosotros, con la forma, con las proporciones y todo eso. Los instrumentos anteriores, la vihuela sería como el que inicia la saga de la guitarra, digamos. O sea, hay quienes buscan más atrás en la Edad Media. ¿Y es más difícil de tocar? No. Lo de difícil o fácil, tiene una técnica un poco diferente. Con la digitación. Implica investigar. Siempre meterse en el pasado implica investigar. Y es lo lindo. Porque nadie te lo va a dar servido, sino que vos tenés que ir a buscar y generar vos mismo tu escuela, de alguna manera. Entonces, tienes esa magia. Lo interesante también de sumar estos instrumentos es colorear de una manera distinta las canciones. Porque también el hecho de que Gustavo pueda tocar y toque esos instrumentos, la gracia es que cuando tocamos las canciones que son conocidas, digamos, las canciones populares que ya conocemos, es que tengan otro color en otro instrumento que no sea una guitarra o que ya lo conocemos eso. Claro. Es como que tengan un sonido, un timbre diferente. Qué bueno, sí. Es como que... Esa es la gracia también, que es como una novedad. Partimos del pasado y tocamos con esos instrumentos esa música y venimos desde ahí hacia el presente. Entonces, es como que mirás la música de ahora desde otro lugar. Es lo lindo que tiene, creo, lo que... Claro, porque si hiciéramos esto mismo con una guitarra o con un piano, estaría bien, pero no sería el desafío a ustedes también. Seguro. Sería como más de lo mismo. Y acá hay otra lectura y hay otro sonido. Bueno, y es la magia que tiene Gustavo también, porque... Gracias a la idea de Carmen también, vamos a decirlo. Por eso son un gran equipo. Flores, flores, faltan las espinas. No, no hay. No tenemos. Entre nosotros, por suerte, no. No, 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 no. Para eso ya está la vida. Sí, ya te las das a la vida. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar un capítulo que se llama Flechazo, que, bueno, ese es el amor. Cuando viene, es inevitable. Muy bien. Te atraviesa la flecha y no hay nada que hacer. Nos preparamos, mirá, dale. Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te da frío, te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida. Y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver. Que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Contigo. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Dica, dica, a chi vuole, dica, a chi sa. Alteri per gelosia, speri pure il mio fiamme dal seno, versi pure me c'era il veleno. Perché rompe il mio ben, la fede mia. Morte il viver mi tolia, ma è sia verga, si gioia, quel caro l'accio che presso ma. Dica, dica, a chi vuole, dica, a chi sa. Morte il viver mi tolia, ma è sia verga, si gioia, quel caro l'accio che presso ma. Dica, dica, a chi vuole, dica, a chi sa. Oh, qué lindo. Bravo. Qué lindo. Qué maravilla, por favor. Buenos días. Qué lindo. Carmen, Gustavo, ¿cuándo van a estar? ¿Qué día? El 20 de marzo, viernes 20 de marzo a las 21 horas. Perfecto. Con un equipo hermoso. No quiero dejar de nombrar. Va a estar Isabel Barrios en la voz invitada especial. va a estar Betina Chávez en el violín va a estar Diego Carbonell en el laúd también, en la guitarra y en la guitarra vamos a hacer todo ese equipo ahí así que bueno, están todos muchísimas gracias vamos a la pausa, después de la pausa Nelson Fernández analizando el dólar ¿sigue? ¿le tenemos que mandar un beso? no, 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 ni lo pienso